No, pero short de hacer. No, 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 no. Presiones, presiones, ahora, casiados, ahora, 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 ya, ya, ya. Vamos, no nos dejen evitar. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! ¡Está bien! ¿Para dónde va? ¡Para dónde va? ¡Fanticipa! ¡Cógela! ¡Llévatelo! ¡Ve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Emilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Anderson! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Presiones! ¡No lo dejen de retroceder! ¡Váganle, aguapá! ¡Anticipa! ¡Vamos, Santiago! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Búsquenla, Matthew! ¡Búsquenla! Cuando saquen bola, ¡búsquenla! ¡Dale, dale, Emilio! ¡Bájela! ¡Bájela! Vamos, Emilio. Búscala Vamos, Anderson. Así, así. ¡Búscala! Vamos, vamos, Dany. ¡Vamos, Dany, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Solo uno! ¡Solo uno! Vamos, vamos Matio, tira la voz ¡Larga, larga, larga! Matio, 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 Matio ¡Alarga, amigo! ¡Anderson, con la área, la área, la área! ¡Anderson, con la área! ¡Anderson, con la área! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, cuidado! ¡Vamos, amigo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Matio! ¡Vamos! ¡Vamos, Nerson! ¡Haz un agar, hombre, eh! ¡Haz un agar, hombre! ¡Vamos atrás, atrás, Martín! ¡Otra, Martín! ¡Cuidado, Martín! ¡Rubé, Mar! ¡Viente, pibiente! ¡Cuidado, portero! ¡Vamos, Mario! ¡Controla la pelota, Mathew! ¡Marvin! ¡Atrás él! ¡Atrás, Marvin! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No, es que me da risa! ¡Vamos, Marvin! ¡Vamos, Marvin! ¡Vamos, Portero! ¡Oye, Mathew! ¡Vamos! ¡Vivo, Portero! ¡Esa es suya! ¡Vaya buscando el gol! ¡Vaya buscando el gol! ¡Vamos, Portero! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Pablo! ¡Párate ahí, muchachos! ¡Yo conmigo la televisión, hombre! ¡Ahí está bien, ahí! ¡Marca uno, Mathew! ¡Vamos, Portero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡Vamos, Quiquita! ¡Vamos, Quiquita! ¡Vamos, Quiquita! ¡Atentos, Anderson y Emilio! ¡Vamos, Quiquita! ¡Vamos, Quiquita! ¡Vamos, Quiquita! ¡Mátimo, arriba, Mátimo! ¡Mátimo, arriba! ¡Vamos, ahí hacemos allá, hombre! ¡Vamos, Matiú! ¡Vamos, Matiú! ¡Vamos, Matiú! ¡Vamos, no sabrá nadie! ¡Vamos, vamos! ¡Sígalo! ¡Vamos, Marhi! ¡Vamos, Marhi, Marhi! ¡Ven, Marhi, Marhi! ¡Vamos! ¡Más seguro, Brandon! ¡Más seguro, Brandon! ¡Allá, ya lo toque tanto, Matthew! ¡Métete de llave porque la pierde él allá! ¡Larga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, por qué! ¡Vamos! 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 Vamos. Vamos por todo. Vamos por todo. Vamos bien Marvin. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba. Arriba. Vaya Matthew. Muénte. Va a hablar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le mueve, se le mueve! ¡No retrocedan! ¡No retrocedan! ¡Seguro, seguro! ¡Viveros, Víctor! ¡Viveros! ¡Acercate, acercate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! 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 Quiero agarrar el primer palo. Dale, basta uno. ¡Matio, cinco en cinco! Matio, ¿tú vas a cuidar del arco? Ellos cuidan el arco. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! Bien, Emilio. ¡Tú van a ayudar! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Matio, salí ahí! ¡Salí ahí, Matio! ¡Ven! ¡Pide que sea acá, Emilio! ¡Ven allá! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vaya a perder pelota! ¡Baja adelante! ¡Baja! ¡Mano! 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 ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Cuidado, Mati! ¡Cuidado, Mati! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, Mati! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Emilio! 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 ¡Vamos! ¡Emilia! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Ándate, ándate con la pelota! ¡Vamos, papas, ayúden, Anderson! ¡No te detenimos a ninguno! ¡Vamos! Si la pelota está allá, ¿sú van a ayudar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sebas, sebas, sebas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quédate, quédate! ¡Vamos! ¡Vamos, Marvy! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! Bueno, buena idea, Pappi! ¡Víctor, be ready, Víctor! ¡Víctor, be ready! ¡Vamos niños! ¡Vamos! 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 ¡Mato! ¡Adelante! ¡Mato! ¡Mato! ¡Vamos! ¡Ayúden! ¡Ayúden! ¡Uno y uno! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Espera a ver la pelota que te llega! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Vamos! ¡Estorben! ¡Hay Mato! ¡Qué pez! ¡Aquí, niños! ¡Solo sabemos que se toque! ¡Cállelo, toque! ¡Vamos, Mato! ¡Vamos, Mato! ¡Vmenticícala! ¡Bien! 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 ¡Cállelo! ¡Ayúden! ¡Vamos, Mato! ¡Toque! ¡Vamón, Mato! ¡Nada! ¡Ahí está, que no se botee! ¡Vamos! ¡Larga! 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 ¡Rápido! ¡Márcelo! ¡Márcelo aquí! ¿Dónde se va? ¡Vivo ahí, Santiago! ¡Vivo ahí con él! ¡Vivo ahí con él! ¡Vivo ahí con él! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vaya! ¡Pero no la mire! ¡Háganlo! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos! ¡Vamos a matar y no continúe! ¡Continúe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Un poco al altizo, que usted sabe! ¡No, no, no! ¡Urquila! ¡Urquila! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Santi! ¡Que no volte! ¡Presione! 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 ¡Uy! ¡Esto está! ¡Ay, ay, ay! ¡Larga, larga, larga! ¡Vamos Emilio! ¡Vamos Emilio! ¡ário Emilio readme! ¡ restrictions! ¡Busca a alguien! ¡No os lo tires! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡No bounce! ¡No bounce! ¡Que se va! ¡Apá, la tijita! ¡Háblense! 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 ¡Vámonos! ¡Dale callao, dale! ¡Vamos callao! ¡Háblense! ¡Es tuyo! ¡Mira a la tijita! ¡Acá! ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Ya la regaló, ya la regaló! ¡Muy bien! ¡Amante! ¡Háblense! ¡Vamos! ¡Linda pelota, linda pelota! ¡Vamos! ¡Be ready, Xavier! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Párenla, párenla! ¡Está ahí, papá! ¡Vamos! ¡Daniel, métete ahí! ¡Pero no te hagan manos! ¡Lleva, listo! ¡Ahora, ahora! ¡Cállate ahora! ¡Vamos! ¡Cállate 1-1! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, caray! ¡Mira la otra opción también! ¡Cállate 1-1, Marvin! ¡No le da la falta! ¡Habla! ¡Marque! ¡Un 1-1! ¡Habla, f chapeza! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos,ности! ¡Vamos, mayo,éstor! ¡Vamos, díguenos! ¡Vámonos, vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Bajemos! ¡Ayudamos! Vamos, vamos, vamos. Un y uno, el Juan Pablo Sobrá, que está dormido. Estamos libres, estamos libres. Vamos, 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 apriete, 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 Sobés. Ya, ya, pero. Vamos, Daniel, anda, Daniel. Vamos a las apellidas. ¡Hola! ¡Ladie! Mira qué ojo haces. ¡Vámonos! ¡Ladie! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, vamos! ¡Vivo, Mari, vivo, amigo! ¡Vamos, Dale, dátate! ¡Tocque! ¡Move, push up! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tégale, tégale, tégale! ¡Vamos, vamos! ¡Aite, te! ¡Aite, te lo vayas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Sala a marcar, no perdido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sebas! Cajuato, vamos! ¡Dale! ¡Que le guste! otra vez esa es esa es vamos ya rápido vamos 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 ahí ahí vamos puya puya Matius sácala Matius ahí está el 10 Daniel Daniel no meta la mano suelta la portería la derecha para meter el balón esa es a la derecha vamos a la derecha vamos chanti eres seguro que salga que hay dos para marcar vamos vamos chantiago ojo ojo señor ¡Juéltalo! ¡Seguete, seguete, seguete! ¡Vamos, Juan Pablo, sí pétala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, sucríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, sucríbete! ¡Férale, paga ese rodienta! ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué queda bien el jugador? Ya están empatados. Ahorita y pierden. Así mismo. No vayan, está peor. No, ya no tienen tiempo. Vamos, vamos. ¡Vamos! Ya les hicieron la misma jugadita a los dos. A Mathew y a... ¿Viste? ¡Vamos, vamos, vamos! Busca la idea, Mathew. Busca la idea. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mathew! ¡Vamos, Mathew! ¡No quedan bien de que te lleve el jugador! ¡Help him, help him, help him! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ayuden! ¡Mira, niño! ¡Niño! ¡El once! ¡Matthew, cumple! ¡Matthew, déjese arco! ¡Los hay dos! ¡Los hay uno! ¡El seis y el ocho están solos! ¡Sí, son! ¡Vaya! ¡Hay que estarle diciendo! ¡El seis y el ocho están solos! ¡Hay que estarle diciendo! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Ricky! ¡There he goes! ¡No, Ricky! ¡Vamos! ¡Está bien, Iván! ¡Está bien! ¡Vicky, ojo atrás del team, papito! ¡Vamos, vamos! ¡Corra, corra! ¡No turn! ¡No turn! ¡There you go! Mira, mira, ahí está uno solo, eh. Cuidado, cuidado, Martín. Go forward, go forward, papi, go forward, always forward. Cuidado. Cuidado, Emilio. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Vamos, Iván. Eso es, Iván. Eso es, papá. Muy bien. Be ready, Dani. Be ready. Por la raya, por la línea. La línea va. Cuida! Bien, la pelota, bien. Un centrado de Ficky, coro otra vez. Vamos, Matius. Vamos, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Otra vez. Muchas gracias. Pero ahí viene de esa... Iván, muévanse. Y eso se supone que son los de experiencia y están más malos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Se quedan pie del juego, men! ¡Sí, vayan y busquen la pelota! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, Matthew! Fíjate, esos niñitos se llevan la pelota. ¡Eso, niñito! ¡Vamos, Emilio! ¡Fueganse, Iván! ¡Fueganse, Dani! ¡Fueganlo, Dani! ¡Fueganlo! ¡Vamos, Broto! ¡Fueganlo, Fueganlo! ¡Vamos, Uli! ¡Vamos, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Busquen desmarcarse! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Vamos Emilio! ¡Vamos Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodea la pelota! ¡Rodea la pelota! ¡No te bajes mucho! ¡No te bajes mucho! ¡Ahí están! ¡Niño! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos Emilio! ¡Vamos! 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 ¡Macho! ¡Búscala! ¡Papá! ¡Aquí se va! ¡Muy bien! ¡Mira, madre! ¡Mira, madre! ¡Papá! ¡Mira, madre, madre! ¡No tuve! ¡No tuve! ¡Dale! ¡Dale a la pelota! ¡Dale, dale, a la pelota! Vamos, vamos. Vamos, no pega el hilo. Vamos, 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 vamos. Atrás, atrás. Vaya. ¡Sube, Matthew! ¡Va, Matthew! ¡Corre! ¡Ábrete, México! ¡Cábrete, México! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Matthew! ¡Esi, esi! ¿Por qué no se abren Camila? ¡Cerca! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, presión! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Vamos, presión! ¡Está bien! ¿Qué haces ahora? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! Matius, que queda viéndole el jueguito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! Rikki, be ready, Rikki, be ready. Ay, pero aquí anda el arco, mi hijo. There you go. There you go, there you go. Here you are. Ask for it, Rikki, ask for it. Ask for it, ask for it. Ay, ay, se la gana, se la gana. No turn, no turn, no turn. There you go. There you go. There you go. Vamos, Ivan, vamos, Ivan, vamos, Ivan. There you go. Go, Victor. Vamos, vamos, Marvin, vamos Marvin. Va, Marvin. Dale, Matthew. Rikki, ready, Rikki, ready, ready. He was going to ball over this house. ¡Listo, papi! ¡Listo! ¡Cúrrela! ¡Cúrrela! ¡Dale! ¡Dale! ¡Párese ahora, Iván! ¡Vamos! ¡No, Juanente! ¡Vamos, gibtos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Adilio! ¡Vas con Ricky! ¡Le ride! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!